Si Gohan le gana a Goku, me mato de Júpiter Z Goku Ultra Instinto contra Gohan, bestia Se cumplió, se nos hizo, sucedió y... No estoy contento ¡Hostias, amigo! Amigo, ¿por qué está tan pálido, malo? ¿Me causó el peirado que esté tan pálido? No me malentiendan Obvio que quiero que el bestia siga apareciendo y mostrando más de su poder Digo, mucho mejor a que fuera algo de una sola ocasión y lo dejen en el tintero por quién sabe cuánto tiempo Golden Freezer Claro que quiero ver a Gohan aprovechando su nueva transformación Pero... No son formas Era obvio que iba a suceder Estaba cantado Hice un video respecto a ello Pero no significa que me guste Pero wow, wow, wow No nos adelantemos porque ese ni siquiera es el inicio del capítulo Primeramente tenemos a Goku apareciendo de la nada al sentir el poder de Gohan Algo bastante XD si me preguntan Pero no importa porque sucede algo que todos estaban esperando desde hace años Gohan, Goten y Trunks llegan al planeta de Bills Solo faltó Picoro y el team estaba completo Aunque tampoco descartemos que lo lleven más adelante Pero bueno, a Goku decide tener una pelea con Gohan Pero antes, Vegeta sugiere que Goten y Trunks peleen primero Y no sé ustedes, pero aquí yo veo algo importante Tenemos 6 Saiyajin de corazón puro en el planeta de Bills ¿Ya me entendieron? Pues sí, tienen todo para que alguien obtenga la fase Dios No digo que vaya a pasar Ni tampoco sé si sería lo mejor para la historia Pero todo está ahí Lo único malo que le veo a esto Es que si por ejemplo Goten y Trunks obtienen la transformación Me hace un poco de ruido con el final de Z Con Goten diciendo que Mr. Buu lo va a eliminar rápidamente Y Goku diciendo que eso le pasa por no entrenar Ya que como sabemos Majin Buu era un chiste para la fase Dios Voy a tirar mi pequeña teoría sobre el posible final de Z El final de Z que ya tenemos Básicamente que vamos a tener un reacomodo de la historia Una reescritura de la historia, eso quise decir Como así como pasó con el origen de Goku Que en Dragon Ball Z Goku tenía cierto origen Que fue enviado a la Tierra Que Radix nos ha contado Fue enviado a la Tierra para asesinar a todos los humanos Y que bla 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 Pero después sale Dragon Ball Minus Y nos reacomodan toda la historia básicamente O sea es una pequeña reescritura Es una reescritura Está mal pero bueno Se hizo y ya está Y para mí iba a pasar algo similar con el final de Z Seguramente, estoy convencido de ello Así que En estos diálogos como tal que dice Júpiter Yo al menos no me haría mucha bola Porque siento que lo van a terminar cambiando Estos diálogos así Sin embargo Recordemos la saga de Moro Donde a Vegeta fase dios Se le estaba complicando luchar contra el Moro más débil Y Mr. Bu le hizo pasar un muy mal rato Al Moro que había absorbido el poder de Goku y Vegeta Y no No solo fue porque Bu era inmune a la magia de Moro Sino que también Goku dice que independientemente de eso Bu es más fuerte que antes Pero por más aguafiestas que me vea Creo que lo mejor es no darles la transformación A ver Yo tampoco Yo no creo que le den la transformación Ojalá No creo Es imposible Es Nada que no creo Directamente Pero si se lo llega a dar La justificación sería A ver Así como Gohan Pasó de ser Más poderoso Que un puto Super Saiyan 3 En la saga de U Y no entrenó Por 6 meses de mierda Vino Freezer Y ya no se pide ni transformar en Super Saiyan Y bueno Ya tenés una base para sustentar Cómo se hicieron tan débiles De un arquito para otro De hecho Algo así pensaba que pasaría con el Gohan bestia Ya que Gohan se ve como un tremendo empollón Al final de Z Dando a entender que sus días de guerrero Quedaron en el pasado Pero Como lo vimos en el capítulo Gohan es prácticamente igual Que al final de Z Y aún conserva su forma bestia No solo eso Sino que según él Picoro le ayudó A controlar mejor la transformación ¿Será que los personajes Seguirán aumentando su nivel Sin afectar el final de Z? Solo el tiempo lo dirá Pero bueno Basta de chaquetas mentales Gohan pelea bastante bien Contra Goten y Trunks Para pasar a su estado definitivo Y los chavales Saiyan Hacen la fusión Pero no No veremos a Goten Adolescente en este capítulo Ni en ningún futuro cercano Al parecer Sino que tendremos Nuevamente al Goten Pero no importa Porque eso no sirve Para el evento principal Y por lo que le dieron Click a este video Goku Ultra Instinto Contra Gohan Bestia Tenemos golpes Que mandan a volar todo Patadas bestiales Destrucción de todo el entorno Y... ¿Ya? Mentira mentira El capítulo no estuvo Nada mal Es más Me gustó que lo llevaran De esta forma A que Goku y Gohan Se agarren de hostias De una vez Pero... Tengo miedo Y es que muchos Me podrán decir Júpiter Tranquilo Goku se está conteniendo ¿Qué? ¿No le ves la sonrisa? Y yo te digo Sí La veo Así como la sonrisa Que tiene Gohan Lo único que nos queda Es saber Quién se está Lo que me emociona De esto Es que es un duelo Padre-hijo Que toda la vida Quisimos ver O sea Nunca jamás vimos Un Gohan vs. Goku Pero jamás El único Gohan vs. Goku Que recuerdo Es cuando... Sí En el periodo De tres años No No O sea Cuando entrenaban Básicamente Claro Pero esto es un duelo-duelo A esto es lo que voy Esto es un duelo-duelo No es una pelea de entrenamiento Es un puto duelo Qué loco, ¿no? Es como que no ca... Recién ahora estoy cayendo Estamos viviendo Un Gohan vs. Goku Literalmente un Gohan vs. Goku O sea No sé Yo le cuento esto No sé A mi tío Que veía a Dragon Ball De chiquito Desde que salía en la televisión Y le digo Che, ahora mismo está haciendo Un Gohan vs. Goku Y decir ¿Cómo? ¿Entendés? Como que yo Lo asimilé muy rápido Pero es un puto Gohan vs. Goku What the fuck Hay una pelea De un torneo del poder antes La concha de tu madre Es verdad ¿Cómo me olvidé de eso, boludo? Me re olvidé de esa pelea Encima es una pelea De la puta madre Es verdad Es verdad, boludo Pero bueno Esta es la primera del manga Aunque sea Porque esa fue del anime No más Pero es verdad, boludo Qué pete que soy ¿Cómo me olvidé de eso? Conteniendo más Que por el amor A tablos Que sea Goku Y es aquí Y cuando entran Los distintos caminos Que he mencionado antes Si Cell Max Nuevamente está al nivel De Broly Y Gohan le ganó Con un Makan Koza Po Y demasiada ayuda Goku debe ser más fuerte Ahora Si a Toyotaro Se le bota la canica La declaración De que Piccolo Está al nivel De Goku Puede tomar en cuenta Al Goku Más reciente Poniendo a Gohan Al nivel De Cristo Pero Sinceramente Dudo que Toyotaro Haga una barbaridad De ese estilo El mangaka Suele tener más cuidado Con los niveles De poder Y como vimos El manga Y el anime Manejan Distintas escalas De poder Y así como Trunks del futuro En el anime Está por debajo De la fase 3 De Goku Y el del manga Está prácticamente A la par Fácilmente Pueden poner a Gohan Más cercano A la fuerza De Broly Y a Piccolo Al nivel Del Blue Lo cual Sigue siendo exagerado Pero Mejor A lo que Todos tememos Por favor Espero No equivocarme Ahora Si Gohan Gana No sé por qué Me hace tan De la cara De Júpiter Espero No equivocarme Ahora Si Gohan Está muy blanco El hijo de puta En este video Está muy blanco Y se tiró polvo En la cara Esta pelea Me mató Pero Ya en serio Gohan No puede O mejor Dicho No debe Ganar Esta pelea Sinceramente Hubiera preferido Que Goku Vaya testeando A Gohan Pasando por Todas sus Transformaciones Como lo ha hecho Con Topo Granola Etc Pero pues Supongo Que no querían Hacer esperar Tanto a los lectores Y nos dieron La pelea De Goku Ultra instinto Contra Gohan Bestia de una Y como les decía Gohan No debe Ganar Porque esto No solo rompería La escala de poderes Sino que Encima de que Le dan un power up Feo a Gohan Fácilmente El peor De la franquicia Lo hacen Ganarle A Goku Sino No está de acuerdo Y yo sé Que ya vendrá Uno que otro Personaje A decirme Que me estoy Quejando Del poder De Gohan Pero no tengo Ningún inconveniente Con el de Broly Pero no son Lo mismo Para empezar Ambos niveles De poder Son una patada En las bolas De Draco Ok Ambos Son exagerados La diferencia Es que Broly Fue creado Así Con ese poder Descomunal Me caí Quimando Ay amigo Mi señor Conforme iba Avanzando La pelea Iba incrementando Es una jalada Que así como Asiste al nivel De los dioses Pero ni modo Ahora Gohan No solo está Contradiciendo Lo que previamente Se nos había mostrado Que es que Sus arranques De ira Son momentáneos Y en muchos casos Inútiles Como en la pelea Contra los Saiyajin Y contra Freezer Sino que también Su retroceso De personaje Y su mediocridad Son premiadas Con un nuevo Power Up Que si de por si Ya era pésimo Que le gane A Goku Solo lo haría Peor Pues cuando Gohan Se ha vuelto El más fuerte No ha sido Únicamente Porque sí Sino que Ha tenido Que entrenar Ese monstruoso Poder Y en otros casos Había una justificación Aunque sea Mínima Sinceramente Pienso que el final De la pelea Debería ser Como el enfrentamiento De Goku y Trunks Tanto en el anime Como en el manga Es decir Bajándose a Gohan De una hostia Lo único bueno Que puedo rescatar De esto Es que parece Que el Gohan bestia Va para largo Y ojalá También así sea Con el Orange Picoro Porque si los olvidaban Después de haberlos Introducido Me iba a cortar Los webs ¿Será que les dan Una explicación Y se exploran Los conceptos Para sustentar De mejor forma Los power-ups? Sinceramente Lo dudo Le veo más chances Al Orange Picoro Debido a una que otra Mención que se ha hecho Pero en ambos casos Lo único que puede hacer Remontar mínimamente A estas transformaciones Sería su desarrollo Aunque también Les adelanto Que Toyotaro Tendría que Casi casi Sacarse la polla Para que esto ocurra Pero bueno Esa solo es la conclusión A la que yo Pude llegar Déjenme saber Que piensan ustedes Aquí abajo En los comentarios Saludos a todos Los miembros del canal Te dejo Este video Sobre cómo se desarrolla Correctamente El personaje de Gohan Y muchas Pero muchas gracias Por ver Amigo ¿Por qué está tan pálido? Miralo Y muchas Pero muchas gracias Por ver Miralo Amigo Está tan perfecto O sea No sé Qué le pasa No sé Está tan raro Como estén acá Ay Dios Bueno Es que sí Es que sí Es que sí Estoy totalmente de acuerdo Lo único que puede salvar La transformación Del Gohan Beast Y el Orange Piccolo Es su desarrollo futuro Así como hicieron Con el Motherfucking Super Saiyan Blue Pero fuera de eso No mucho De hecho Justamente acá Júpiter mencionó Que hubiese sido mejor Que Goku Empieza a testar No Mentira Dijo que algo así Como que La pelea con Gohan Hubiese sido buena Como fue Hubiese sido mejor Que fuese Como la que fue La de Goku contra Trunks O sea Empiece pareja Goku Power Up Y se lo baja Así me dice Gustavo Pero no sé Si querían inflar Tanto el poder de Gohan No sé Que utilicen la señal Por ejemplo Goku con la señal Y con la señal Se lo baja Y utiliza el Ultra Instinto Y se lo baje No sé si me explico Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Y el Chaburruco? ¿Y el Chaburruco? Chango No estuvo el Chaburruco Júpiter en decadencia Dislike ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¡Gracias!